Pues bueno, les quiero comentar que ha sido bastante provechoso, hemos podido ver mucha interrupción entre el policía y miembros de nuestra comunidad. También ha parado gente de la raza blanca, gente de la raza negra, lo cual pues deja ver de que no hay preferencia para la hora de una detención. Si cometen una violación de tránsito, te van a parar. Y ahora pues sigo con el oficial, ya nos falta poco tiempo para terminar el ride alone, el primer turno. Bueno, más adelante tendremos otro ride alone con la misma policía Norcross y con los alguaciles de Guinette, pero serán las próximas semanas. Estén pendientes de las páginas de Mundo Hispánico, de mis redes sociales también, para que vean este tipo, este serie tipo documentales así al estilo cops, ¿no? Que veíamos en la televisión. Ahora, con el oficial Reyes, pues anda en la calle patrullando, buscando infractores, literalmente infractores, personas que les ocurre cometer violaciones a las leyes de tránsito. Y de todo tipo de violaciones, sobre todo luces en rojo, sobre todo personas que manejan con los celulares en las manos, personas que van demasiado prisa, ha parado a gente con exceso de velocidad. Y pues aquí estamos en este Facebook Live, justamente para dejarles saber que esto va a seguir, no solo hoy, esto va a seguir todos los días, básicamente todos los días. Este es el plan de rutina, el plan de trabajo de los oficiales de la ley. Y quiera sí o no, ¿verdad, mi gente? Este es su trabajo. Este es su trabajo. Y lastimosamente, ¿verdad? Muchos les gusta, otros no. Pero ese es el trabajo de ellos, de los funcionarios. Así es como ellos, básicamente, obligan a la gente a que respete el reglamento de tránsito. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Y bueno, hace apenas unos minutos, el oficial Reyes paró un conductor hispano, Eric. Se llama el muchacho. Este muchacho, súper tranquilo, el muchacho, muy educado, viene de trabajar. El oficial Reyes lo paró porque le apareció en su... Bueno, en realidad lo paró porque se tiró una luz en rojo. Pero cuando el oficial lo detuvo y le pidió la licencia, se dio cuenta que tenía la licencia suspendida. Y con la licencia suspendida, pues nadie puede manejar. Entonces, el oficial Reyes le dio la oportunidad de dejarlo, de no arrestarlo. Cuando realmente lo podía arrestar, pero no lo arrestó porque se dio cuenta. ¿Ah, doctor? Queda la licencia. ¿Ah, doctor? ¿Ah, doctor? Marihuana, ¿sentiste el olor de la marihuana también? Está fuerte. No sé si es de él. No, quién sabe. Es una parada de tránsito. Tiene la placa vencida. No tiene seguro vehicular. La placa vencida desde enero. Y aparte de eso, tiene la licencia vencida. Licencia vencida, placa vencida desde enero. Y no insurance, no seguro vehicular. Le está diciendo que lo está moviendo porque va a hacer la emisión de gases y todo, pero francamente no puede manejar si no tiene seguro vehicular. No puede decir, le voy a sacar la emisión de placa. No puede manejar realmente. ¡Gracias! Le está diciendo al oficial que le dé permiso de ir a hacer la emisión de gases El oficial dice que no, que no lo puede dejar salir de aquí Porque está en una propiedad privada No tiene seguro, no lo puede seguir manejando Y que le va a confiscar el vehículo Se lo va a confiscar el vehículo Va a tratar de ponerle seguro, le dio 10 minutos para ponerle seguro Si no le pone seguro, le va a confiscar el vehículo Placa vencida, no seguro vehicular y licencia vencida Tiene varios problemas ese conductor Tiene varios problemas ese conductor, como pueden ver Y ya el oficial le dijo claramente que le va a tener que confiscar el vehículo Y va a tener gran dolor de cabeza para poderlo sacar después Si no arregla esto los próximos 10 minutos con su compañía de seguro Va a tener que confiscárselo Imagínense cuántos carros, cuántos carros andan allá afuera sin seguro vehicular Por eso es que cuando saquemos pólizas de seguro nosotros Tenemos que ponerle full cover lo ideal ¿Por qué? Y una cláusula es especial por si un vehículo que no tiene seguro me golpea Saben ustedes que uno dice No, yo tengo full cover Pero a veces la cláusula de que si un vehículo no asegurado te golpea Eso no te lo pagan Entonces aunque tenga full cover no te lo pagan Por eso es importante que sepamos que Cuando vayamos a hacer un seguro vehicular Sacaré el correcto Porque de lo contrario nos podemos meter en problemas Y así este conductor pues obviamente ya está en problemas Porque ahorita para salir de este problema Tiene que gastar un buen dinero para poder asegurar su carro de último minuto ahora Pero en realidad no lo puede seguir manejando así Reyes le decía No te puedo dejar salir a la calle con este carro así No puedo Porque él le decía que lo dejara ir a hacer su emisión de gases Aprendamos, aprendamos Aquí es requerido el seguro vehicular En nuestro país no, aquí sí es requerido Quiere decir que por ley tenemos que ponérselo A nuestros carros Nada cuesta acatar las leyes y hacer las cosas bien Nada cuesta pero a veces nos queremos llevar de listos Y ahí están los problemitas Cuídense mucho mi gente Vamos a seguir transmitiendo